Son las 8.09, las 7.09 en Canarias y recibimos y saludamos aquí en directo a Antonio Castelo, analista de Ibroker. Antonio, muy buenas tardes y bienvenido. Hola Alma, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, lo primero de todo Antonio, asentimiento de mercado, jornada tranquila de optimismo en los mercados. No sé si están cada vez más anestesiados ante situaciones geopolíticas tan duras como lo que está pasando en la franja de Gaza. Parece que el susto ha durado poco o si es que el optimismo por esa posibilidad de que los bancos centrales no suban más los tipos, pues barre todo lo demás. Bueno, pues todo un poco, Alma. No sé, los principales índices desde luego se han dado la vuelta clarísimamente. Aquí tenéis en pantalla, os estoy poniendo ahora el SP500, que hemos visto como prácticamente desde el viernes para acá Viernes estamos prácticamente en zona de sobreventa y ahora mismo pues estamos ya en zona de sobrecompra. Ha rebotado en las líneas de... La media móvil de 200 sesiones. Ya has definido un poco cómo están los índices en Estados Unidos y en Europa pues, pues bueno, pues prácticamente lo mismo, ¿no? Aquí, digamos, les queda un poquito para alcanzar el rebote en la media móvil de 200 sesiones. También les falta un poquito para estar en sobrecompra. Es verdad que Europa había sido más castigado, pero bueno, en el caso del IBEX, por ejemplo, pues sí que han conseguido superar esta media móvil de 200 sesiones. Entonces, a ver, ¿están cada vez más anestesiados los mercados? Pues parece que a pesar de la incertidumbre que genera una de estas situaciones y de que todavía puedan pasar cosas, ¿no? La renta variable efectivamente ha optado por el optimismo, ¿no? Quizás se piensa que se trata de un conflicto local en el que no van a existir más intervinientes, se ha preferido obviar los riesgos. También puede ser que los mercados se acostumbran a lidiar con este tipo de conflictos y olvidarlos en muy poco tiempo. Como ves, la guerra de Ucrania ya no genera las portadas de diarios ni abre los informativos como pasaba hace unos meses, ¿no? Es verdad que todavía es pronto para determinar cuál será el alcance del conflicto en Oriente Medio, la implicación o no de Irán en los ataques de Hamas del fin de semana es una de las cuestiones que quedan abiertas y que son importantes. Si se confirma esa intervención de Irán, pues podría tener un impacto claro en el precio del crudo y en una de las preocupaciones que ahora mismo puede tener el mercado, que es la inflación. Pero hoy, como vemos, pues el precio del crudo, vamos a ponerlo aquí en el spot, el mercado spot, pues bueno, pues prácticamente aquí tenemos en esta vela, prácticamente no se ha movido, hay apenas un dólar y medio o algo así entre el máximo y el mínimo del día y incluso, o sea, está un poquito abajo, ¿no? Y bueno, y es que quizás, como tú también decías, los bancos centrales, pues continúan siendo los grandes motores del mercado y ayer algunos comentarios algo más suaves por parte de los miembros de la Reserva Federal y sobre todo la expectativa de rentabilidades más moderadas con la unidad de los inversores hacia activos defensivos como los bonos, pues han apoyado el optimismo, ¿no? También si vemos aquí, pues las rentabilidades de los bonos, bueno, ahora están subiendo un poquito más, pero aquí el bono a 10 años americano, pues vemos la potente bajada que tuvo ayer, hoy rebotó un poquito, pero bueno, pero se ha alejado desde luego en nada, en apenas un par de sesiones de la zona de máximos y esto pues vemos que lo que está suponiendo, digamos, esta bajada de rentabilidad es una compra masiva de bonos por parte de los inversores. Has hablado de la situación en el petróleo, hoy parece que está estabilizado, pero se está enfrentando a muchísima volatilidad en las últimas semanas, subidas y bajadas muy intensas y a la inestabilidad del petróleo se suma también la preocupación sobre el precio del gas, Antonio. Pues sí, es verdad, de esto quizás, pues bueno, convendría hablar un poco largo y tendido, porque antes te decía que la implicación o no de Irán en los ataques del fin de semana contra Israel o que Estados Unidos quiera darse por enterado de esa implicación, pues es uno de los mayores focos de riesgo en este momento, no solo por las implicaciones geopolíticas en un momento en el que el riesgo de una política de lo que se está haciendo, sino también por la implicación que tendría sobre los precios de la energía. Ayer el Wall Street Journal decía que Irán podría haber apoyado a Hamas y esto podría tener consecuencias por las conversaciones que se mantenían entre Irán y Estados Unidos para que Irán abandone su desarrollo nuclear a cambio de que Estados Unidos elimine las sanciones impuestas al país. Por el momento, de forma oficial, Estados Unidos está señalando que no tiene pruebas del apoyo de Irán a Hamas, aunque no lo descartan. Luego, hay que ver también una cosa que sí que es importante por el precio del crudo y es que las potenciales represarias que se pudieran tomar contra Irán, contra el gobierno iraní, pues podrían poner en peligro el paso de buques por el estrecho de Ormuz, que es un conducto vital que Irán ya ha amenazado anteriormente con cerrar. Es cierto que el cierre del estrecho tendría consecuencias muy perversas para Irán porque tampoco podrían sacar ellos sus mercancías ni recibirlas fácilmente y, de hecho, ni siquiera en el año 2012, cuando se pusieron duras sanciones al país, cumplió sus amenazas de cerrar el estrecho, pero la reanudación de sanciones por parte de Estados Unidos en 2018 sí que provocó incidentes en el tráfico marítimo allí en aquella zona. Fíjate que se estima que aproximadamente un tercio de todo el petróleo comercializado por mar en el mundo pasa por el estrecho de Ormuz y más del 85% de estas exportaciones de crudo se dirigen a los mercados asiáticos Japón, India, Correo Sur y China. Y aquí entra China también en el conflicto, entra en la ecuación. ¿Por qué? Porque aproximadamente el 40% de sus importaciones diarias pasan por el estrecho de Ormuz. Entonces, a ver cómo se lidia esa situación si Terán decide cerrar el estrecho. Pero a pesar de la importancia que tiene para China ellos han preferido mantenerse equidistantes en el conflicto. Es verdad que China y Irán tienen lazos y compromisos de largo plazo entre otras inversiones millonarias por parte de China en el sector petróleo y en el sector de gas. Pero bueno, China puede intervenir también en esta ecuación puede ser una incógnita importante y puede generar de alguna manera tensiones. Pero es que, como dices, estos días no solo ha subido el precio del petróleo que sí, como hemos visto antes, ha subido pero ni siquiera se acerca a las zonas de máximos recientes pero sí que hemos visto subidas importantes y aquí tenemos este gráfico del gas el gas, el TTF, que es el futuro del TTF que es la referencia en Europa. Y hemos visto que en estas jornadas ha subido con una fuerza bastante importante una fuerza inusitada. A ver, es verdad que también con el gas están ocurriendo otras cosas. Sí que se teme de alguna manera que se pueda haber interrumpido las salidas de gas de las instalaciones de GNL que hay en Irán pero también se teme que las tensiones puedan afectar a otros productores de Oriente Medio que con el cierre del mercado por parte de Rusia pues tienen cada vez más importancia en la nueva producción de gas. También inciden el precio del gas las tensiones provocadas por las huelgas en Australia y el hecho también de que se espera que las temperaturas empiecen a descender en Europa a finales de esta semana. Hay también algún problema en algún oleoducto en el Báltico entre Finlandia y Estonia que se ha cerrado el domingo debido a una presunta avería una fuga y su reparación puede llevar meses. Entonces, efectivamente como decíamos antes el mercado se lo está tomando con mucha calma pero ojo porque hay mucha incertidumbre muchas dudas con el petróleo por lo que hemos dicho y también desde luego con el gas si previsiblemente pues esto puede generar volatilidad en el precio de los combustibles puede generar problemas con la inflación y puede generar de alguna manera otra vez dudas y movimientos fuertes mucha volatilidad en el resto de mercados. Y también quería hablar contigo de algún asunto más presentación de resultados otro catalizador que se suma a las diferentes noticias que les llegan a los inversores en esta semana hoy ha presentado PepsiCo también lo ha hecho Louis Vuitton aquí en el viejo continente pero el foco el gran foco está puesto en los que inauguran por lo alto la presentación de temporada de resultados que son los bancos el viernes ¿qué esperamos de un sector además que ha sufrido muchas oscilaciones tiempo atrás meses atrás? Bueno los bancos como ya hemos dicho en otras ocasiones el mercado va a estar muy atento a lo que pase sobre todo otra vez con los bancos regionales desde luego sin duda para ellos ha sido un alivio esta caída de las últimas horas prácticamente de las últimas sesiones la rentabilidad de los bonos a plazo pero va a ser básicamente lo que va a mirar el mercado la evolución de sus depósitos en cuanto a los resultados de hoy pues bueno los resultados de Pepsi han sido bien acogidos por el mercado como estamos viendo aquí ahora mismo sus acciones están subiendo prácticamente un 2% obtuvo un beneficio de 7.772 millones de dólares en los primeros nueve meses es un 7,3% menos que en el mismo periodo de 2022 pero las ventas acumuladas ascendieron a 63.621 millones que es un 8,9% más y en el tercer trimestre estanco que es digamos en el que en esta compañía en la que los analistas se fijan se fijan más ganó 3.092 millones de dólares que es un 14% más y también aumentó su facturación un 6,7% hasta los 23.453 millones como vemos aquí y entonces bueno ha mejorado en beneficio por acción ha mejorado en ingresos sus resultados y el mercado de alguna manera pues bueno está está premiando a PepsiCo pero realmente como dices pues los bancos va a ser digamos quizás junto con las grandes tecnológicas los dos sectores que más se van a que más se van a mirar que más se van a ver en esta campaña de publicación de resultados en Estados Unidos pues Antonio Castelo analista de Ibroker ha sido un placer compartir contigo estos minutos saber que nos depara la semana que viene en los mercados igual la situación es completamente diferente gracias un saludo alma hasta luego